Golpe al secesionismo más radical. La Guardia Civil ha detenido esta mañana nueve integrantes de los autodenominados Comités de Defensa de la República. Pertenecían al equipo de respuesta técnica, el ala más violenta de los CDR, y todos residían en la provincia de Barcelona. La intervención ha sido ordenada por la Audiencia Nacional, cuya fiscalía califica a los detenidos como grupo terrorista. De hecho, fuentes judiciales aseguran que han actuado ya porque había la certeza de que iban a perpetrar acciones entre el aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre y la sentencia del juicio del procés. En un domicilio de Sabadell se ha hallado una mezcla denominada termita. Se trata de un componente altamente explosivo y que ya había sido preparado. Además, la Guardia Civil se ha incautado de numerosas sustancias precursoras de la goma 2, junto con anotaciones con las fórmulas y porcentajes necesarios para fabricarlo. Y lo que es más alarmante, fotografías, planos y documentos de un cuartel de la Benemérita contra el que previsiblemente pensaban atentar. Los investigadores sospechan que se trata de la casa cuartel de la localidad de Canovelles, en Barcelona, donde viven numerosas familias. Sin embargo, desde las filas independentistas, las reacciones han sido de rechazo. Centenares de personas se han manifestado en contra de las detenciones e incluso los líderes de Esquerra y de Junts per Catalunya han criticado públicamente la operación policial. Gabriel Rufián ha exigido la comparecencia de Marlaska porque, según él, España no es una democracia porque se detiene gente para buscar pruebas en su contra. Jaume Essence, portavoz de En Comú Podem en el Congreso, cree que es una irresponsabilidad y una banalización equiparar a los CDR con terrorismo porque solo se busca la estigmatización y la alarma social. Mucho más drásticas han sido las declaraciones de Kim Torra y Carles Puigdemont. Primero detienen y después buscan pruebas que no sostienen ninguna de las graves acusaciones. Todo resulta ser un cuento que es en lo que se ha convertido la democracia española. La represión sigue siendo la única respuesta del Estado español. Están intentando volver a construir un relato de violencia antes de las sentencias. No lo conseguirán. El movimiento independentista es y será siempre pacífico. Sin embargo, las palabras de ambos líderes ya no sorprenden a nadie. El expresident recibió en Waterloo a Freddy Ventalanche, fundador del grupo terrorista Terra Yure. Igualmente Torra obvió a los CDR que dieran un paso adelante. A vosaltres, amics dels CDRs, que apreteu y feu bé d'apretar. El proceso de radicalización de ciertos sectores del independentismo parece cada vez más inevitable. Por ello, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado jamás bajarán la guardia. Bueno, apreteu, apreteu. En fin, históricamente no es verdad que el movimiento independentista catalán sea pacifista, que no es así sencillamente. No sé si tenemos ya la llamada con Sergio Fidalgo. Sergio, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, vaya, vaya, vaya movidón. ¿Qué ha pasado? Hombre, la verdad es que estamos muy animados porque la verdad aquí en Cataluña cada día hay una locura nueva. Bueno, simplemente que la Guardia Civil, haciendo su trabajo, ha detenido a unos sospechosos que parece ser por todos los indicios que estaban preparando, pues, atentados. Esto lo decía la justicia, pero los indicios son sólidos. Y en principio, la Guardia Civil cuando actúa de esta manera, no actúa, digamos, por nada. ¿Y qué ha pasado? Que todo el separatismo, pues, como, aun como un solo hombre, se han dedicado a defender a los detenidos. O sea, no han tenido ninguna presunción, digamos, de inocencia hacia la Guardia Civil por su actuación, sino que, al contrario, la Guardia Civil es culpable de perseguir a inocentes, según Torra, según Puigdemont, según Rufián, según Desartadi. Es que ha sido un circo impresionante. O sea, es increíble que los poderes del Estado, cargos públicos, gobernantes, no den un crédito a un cuerpo de seguridad tan, 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 tan prestigioso y con tan, digamos, con tan buena trayectoria de la lucha antiterrorista como la Guardia Civil. Desde luego. Oye, Sergio, dime una cosa. Tú estás a pie de calle. Vamos a ver. ¿Esto es un grupo de chalaos o esto es algo más? Bueno, a ver. Ya me entiendes. Obviamente, a ver, es un grupo de chalaos. Porque, a ver, lo que estamos hablando de, digamos, de... Han encontrado sustancias que podrían servir para elaborar explosivos, pero no es precisamente bombas muy elaboradas ni nada de eso. Estaban haciendo el proceso como casi con plan quimicefa. O sea, no es una banda seria. Son simplemente grupúsculos que quieren hacer un poco la guerra por su cuenta y, de momento, no se ha encontrado ningún indicio de que haya algo mucho más serio. Claro, pero el problema hay que este tipo de comportamientos, si no se paran, la gente se puede animar y, bueno, y puede desembocar en algo más serio. Pero, bueno, la Guardia Civil, por suerte, ha podido actuar con presteza y ahora lo que tiene que hacer la Audiencia Nacional es probar o no probar si son terroristas o no. Pero, bueno, de momento tranquiliza que la Guardia Civil está al tanto porque los mosos de escuadra parece que están siempre mirando hacia otra parte. Desde tu punto de vista, ya no tengo esto más, pero es importante, con toda objetividad, en fin, como siempre, ¿en qué medida esto es, cómo decir, un espejo elocuente de los CDR y en qué medida no puedes tomar la parte por el todo? A estando, no todos los CDR son estos. Eso también sería injusto porque hay mucha señora mayor y mucho señor mayor que no se dedican a poner bombas. Pero sí que es cierto que como los CDRs legitiman el ataque constante a la legitimidad democrática de España, lo que ocurre es que pueden albergar a gente de este tipo. O sea, no todos lo son, pero por su forma de pensar y por su forma de justificar, digamos, la desobediencia y sobre todo la lucha contra lo que ellos consideran un Estado opresor, por lo tanto, al final, los más locos son los que han hecho palantes y acaban utilizando esta cobertura para ocultarse. Entonces, no todos son terroristas, ni presuntos terroristas, ni nada que se les parezca, pero puedan acabar justificando situaciones intercentrales como esta. Sergio Fidalgo, muchísimas gracias como siempre. Muy buenas noches.